El contrabajo lo afinamos utilizando el mecanismo llamado clavijero. Él nos permite, tirando la clavija, destemplar la cuerda y así bajarle el tono, o al contrario, moverla y subir. En la medida en que la templa, sube el tono. Vamos a aprender a pasar de primera a cuarta posición. Es importante mantener la mano sobre la cuerda al desplazarla, no levantar la mano, solo desplazar la mano con toda su posición y esto nos garantiza una buena afinación, una buena posición. Mártelé. Consiste en tocar arcos muy cortos, frenando la mano derecha y dejando como aire entre nota y nota. Trémolo. Consiste en movimientos muy cortos y rápidos, manteniendo la muñeca y dedos relajados. Voy a tocar de piano a forte en pizzicato y tienen que observar como el dedo pellizca la cuerda. Voy crechendo. Voy crechendo. Se observan cada vez, jalo más la cuerda. Hay muchas formas de tocar un pizzicato, esta es una de ellas. Piano. Forte. Para lograr interpretar las dinámicas con el arco, se pueden hacer de varias formas, una de ellas es pasando poco arco y tocando piano. Bueno, si aumento la cantidad de arco y le aumento la velocidad, pueden acharnar que aumenta la cantidad de sonido o la intensidad. Y Indianéfono T» Gràcies por ver el vídeo. struck ед Amén.